Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy Deber Flores y dado este sentimiento alcista que puedo percibir en el mercado de las criptomonedas por estos días, en el que incluso pues muchos analistas se han lanzado a predecir el precio del Bitcoin para el próximo año, para los próximos tres años, me parece interesante que hagamos el siguiente ejercicio en este video y es analizar técnicamente el Bitcoin en el corto plazo y analizarlo desde los fundamentales en el largo plazo para realmente determinar si el Bitcoin en algún punto puede llegar a los 100 mil dólares. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. Comencemos. Como lo venía comentando, tal cual como lo ves en pantalla, en la mayoría del mercado cripto nos encontramos en verde en el día de hoy e incluso si vemos desde la perspectiva de un año, los crecimientos son enormes. Entonces vemos como el Bitcoin ha crecido un 173%, Ethereum 106%, Bitcoin Cash 208%, Litecoin 82%, por ejemplo, Cardano, Hatesos 651% y en fin, tú repasas digamos las principales monedas del mercado cripto a velas de un año y puedes ver que los rendimientos son obviamente en verde y son realmente muy importantes. La mayoría de ellos son al menos de dos dígitos. Entonces todo este despertar del mercado de las criptomonedas pues está generando una euforia al punto que pues muchos analistas importantes de este mercado ya han comenzado a digamos a lanzarse con sus predicciones acostumbradas del Bitcoin va a llegar el próximo año a este punto y o se va a comportar de la siguiente manera. Entonces lo que quiero hacer con todo este ejercicio es determinar si realmente puede llegar a este punto pero más que eso, como siempre les he comentado, que podamos diseñar un plan con tiempo para establecer, bueno, si llega a este punto ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque eso es lo más importante. Si llega a los 3 mil dólares, ¿Qué voy a hacer? Este es mi plan efectivamente voy a vender, voy a comprar más, lo que tú quieras hacer de acuerdo a tu necesidad en tu portafolio y si llega a los 100 mil, esto es lo que voy a hacer. Porque finalmente ahí es donde está el detalle más allá de si va a llegar a un punto en una fecha determinada por ejemplo, como este analista que se llama Tony Vice, él está diciendo que el Bitcoin, digamos que este tren alcista puede durar tres años y que el top sería unos 45 mil dólares. ¿Ustedes qué piensan? Es decir, el punto más alto durante este recorrido de tres años sería de 45 mil dólares y Anthony Pompliano, que es un cofundador de una firma que se llama Morgan Creek Digital que es una firma que invierte mucho en empresas basadas en blockchain, estos emprendimientos nuevos y también pues tiene como una, un fondo muy importante en el que maneja sobre todo portafolio basado en Bitcoin entonces él está proyectando y de hecho pues esto fue recientemente que el Bitcoin va a sobrepasar los 100 mil dólares o bueno, o que va a llegar como a ese techo de los 100 mil dólares para el próximo año en diciembre ahora, si realmente esto sucede, pues como les venía mencionando, no es tanto lo determinante sino es establecer la estrategia que yo puedo tener por lo siguiente y es que cuando normalmente me preguntan, y esto es una pregunta que recibo muy frecuentemente en nuestra comunidad de Invemania, es ¿cuándo invertir? o sea, ¿cuándo puedo entrar en el Bitcoin? o si realmente lo debo hacer entonces para responder esas dos preguntas, la primera es con relación a ¿por qué es que puedo invertir en Bitcoin? porque yo sé que hay muchas personas en nuestro canal que están súper entusiasmadas con el hecho de invertir en Bitcoin, que quieren llamar a otros amigos, a familiares miren, tienen que ver esto del Bitcoin, es muy bueno, es una inversión a largo plazo es innovadora, es una revolución financiera, etcétera, como tú lo quieras llamar pero a veces como que las palabras tal vez ya técnicas que tú tienes no pueden ser comprendidas por la otra persona que no entiende nada de Blockchain ni mucho menos de inversiones entonces una explicación muy sencilla que yo sé que todas las personas pueden entender es la siguiente ¿recuerdan en los años 90 y en los años 2000 cuando surgió todo este boom del Internet, de las páginas y de las direcciones por Internet? entonces por ejemplo era el www.blockchain.com, www.apple.com ese dominio, ese URL era un dominio finito, único ¿qué quiero decir con esto? era básicamente que podía existir un solo Apple.com, un solo Amazon.com pero no podían existir dos, es decir, es un recurso finito y por eso muchas personas aprovecharon ese boom para comprar direcciones, sí direcciones de URL a precios súper baratos para que cuando proyectándolo, analizándolo llegara en el largo plazo, esa empresa lo necesitara abrir su página en Internet pues ellos lo pudieran vender más caro entonces este mismo fenómeno se puede replicar con el Bitcoin para la explicación y es un recurso finito, es decir, es una cantidad limitada de monedas 21 millones que van a existir y ya a partir de ese punto pues la persona que esté interesada va a tener que comprarlo más caro entonces es básicamente el mismo, digamos la misma fenómeno económico que cuando hay una oferta limitada y se cierra entonces lo que quedó en ese mercado es lo que finalmente se puede transar y por eso es que el Bitcoin es una moneda deflacionaria porque finalmente va aumentando de valor en la medida en que es finita es un número limitado de oferta y eso lo que hace es que pues en el largo plazo cada vez esté aumentando de valoración porque es que el Bitcoin más que una empresa como muchas personas tal vez lo pueden pensar al momento de invertir como cuando uno invierte en una acción se comporta o tiene tres elementos fundamentales que son completamente distintos a lo que es una empresa o una acción corporativa y el primero es que el Bitcoin es un protocolo el segundo es que es una red y el tercero es que es un ecosistema y esto lo que hace es que cuando tú quieras invertir o ver si efectivamente puede ser una buena inversión lo primero que debes hacer es establecer el número de transacciones porque esto te muestra es que en ese ecosistema, en esa red realmente sí se está moviendo la cantidad de Bitcoin y eso te puede entonces establecer un análisis en el largo plazo que en la medida en que por ejemplo como ves esta gráfica en pantalla que va desde el comienzo del Bitcoin en donde prácticamente era nulo el número de transacciones por día a este punto en el que nos encontramos en estos momentos pues es claramente ascendente entonces esto te puede determinar que finalmente la historia se puede continuar repitiendo y en la medida en que haya más transacciones con una oferta limitada de monedas pues se va a generar una demanda mayor que hará que en el largo plazo se aumente la valoración la necesidad por las personas obtener eso y por tanto pues generar un incremento en su valor valga la redundancia entonces esos elementos son claves porque cuando tú cuando te hacen la pregunta es momento ya de invertir la respuesta o la pregunta que tú le tienes que hacer a esa persona es tiempo ¿tú qué estás pensando? lo estás pensando hacer en una inversión a corto o largo plazo porque de ahí se puede determinar entonces la estrategia que esa persona puede aplicar y es que cuando establecemos digamos esa proyección desde los fundamentales que puede tener el Bitcoin solo para hacer un paralelo una analogía con lo que sucedió con el oro entonces por ejemplo el oro en estos momentos es un mercado de más o menos unos en estos momentos es como más o menos de 10 mil trillones de dólares es decir 10 mil millones de millones de dólares versus el Bitcoin que para fecha de hoy aproximadamente es de 171 171 mil millones de dólares es decir es como ves acá este es el oro este circulito que ves acá y este es el Bitcoin el tamaño es muy pequeño y en la medida en que los proyectos o los mercados son en fase muy temprana muy pequeños pues existe un espacio enorme de valoración de proyección en el que las personas puedan invertir solo para que tengas una idea es muy distinto lo que puede proporcionalmente ganar en rentabilidad una persona que invirtió en Amazon hace 10 años a lo que lo puede hacer en estos momentos o lo que una persona invirtió en Tesla hace 5 años a lo que es en estos momentos y lo mismo sucede con el oro porque si vemos digamos el oro en estos momentos pues es un commodity que lleva ya muchos años y que efectivamente pues ha tenido todo este crecimiento pero que no se puede comparar con el crecimiento ya obviamente por ser un mercado tan consolidado a lo que puede ser el Bitcoin en los próximos 10 años y eso es clave cuando las personas ingresan a un mercado tan temprano que yo sé que tienen un poco de miedo pero que finalmente ese miedo cuando tú lo trasladas y lo digamos lo soportas con educación con experiencia y con la proyección que puede existir pues ahí ya puedes ver que existe una potencialidad en este tipo de inversiones ahora otro elemento clave que aquí les he mencionado en anteriores ocasiones es el tema de los halving que existen en el Bitcoin ya hemos tenido como les he dicho dos y se espera pues obviamente que tengamos este el próximo este año entonces esta gráfica me parece clave para efectivamente mostrarles la proyección que tiene el Bitcoin durante todos estos años entonces como ves acá pues vemos que este es el movimiento promedio de 200 días desde el 2012 al 2016 que fueron esos dos eventos que tuvimos de halving y luego del 2016 al 2020 porque pues este año es cuando vamos a tener ese tercer evento de halving entonces esta línea azul que ves acá es el recorrido que ha tenido el Bitcoin y estos punticos pues son esos movimientos promedios de 200 días entonces claramente ves como pues ha sido en ascensos y ha tenido un crecimiento muy importante pasando de 10 dólares a luego pues más o menos unos mil dólares y luego desde el 2016 a lo que puede ser en marzo de este año pues es esta línea roja que ves acá y efectivamente se está comportando de la misma manera entonces ves acá como tuvo este rompimiento acá en el 2014 que coincide con este del 2018 y parece que fueran gráficas replicadas por eso es que en muchas ocasiones yo me baso en análisis históricos en lo que ha pasado anteriormente para proyectar lo que puede pasar en el futuro porque el Bitcoin nos ha mostrado en innumerables ocasiones que la historia se repite y es tal cual como aquí lo podemos ver por eso me parece muy interesante esta gráfica y acá también nos muestra como digamos en los últimos cuatro años estamos acá en este punto de esos costos promedios acá es combinado y ves como estamos en el punto de rompimiento que también me parece muy interesante con esta gráfica que les voy a mostrar acá que es esta y es en la que este es el índice de RCI y acá como ves entonces este es el RCI que ha existido históricamente anualizado del Bitcoin y para las personas que no están muy familiarizadas es muy sencillo entonces en la medida en que el punto digamos acá estas líneas están en niveles inferiores significa que el Bitcoin está sobrevendido es decir que va a llegar un punto en el que ya se va a recuperar porque pues ya va a haber más gente que lo va a querer comprar más barato entonces son estos puntos acá inferiores versus los puntos superiores son cuando ya ese mercado en este caso el Bitcoin está sobrecomparado quiere decir que ya las personas pues han comprado muchísimo y tienen el riesgo que el precio pueda caer que ya entonces muchas personas van a empezar a vender y hará que se genere una presión a una corrección entonces acá como ves en este punto estamos que coincide efectivamente con lo que pasó en el 2016 como les venía mostrando que fue cuando ya luego tuvimos después de ese evento de Halving todo este crecimiento impresionante entonces estamos en este punto crítico en el que pues tal cual como se ha repetido anteriormente como a veces muy cíclico el comportamiento del Bitcoin en el largo plazo pues estamos en este punto en el que se puede generar la misma proyección que hemos tenido anteriormente entonces todavía tenemos todo este espacio de crecimiento simplemente analizando en el largo plazo en puntos de un año el mercado del Bitcoin en este indicador de RCI el índice de fuerza relativa y dos gráficas que también creo que son que nos explican mucho de esa proyección desde los fundamentales y desde el análisis técnico que tiene el Bitcoin es por ejemplo estas velas que ves acá y es el Bitcoin en un año entonces ves digamos los crecimientos que ha tenido el Bitcoin en cada año del 2011 hasta el 2020 y acá ves como por ejemplo en el 2011 tuvo un crecimiento de 1468% luego en el 2013 5,429 acá ves sus digamos sus niveles más altos o sus niveles más bajos en el precio como tal y como ves solamente desde el 2011 hasta el 2020 hemos tenido dos años a la baja entonces ves como fueron en el 2014 y en el 2018 y fueron caídas de 56% y 73% respectivamente versus los crecimientos que ha tenido entonces claramente esto nos muestra que la tendencia es clara es alcista independientemente de las caídas típicas y las subidas que tiene un mercado entonces esto también nos muestra que en el largo plazo el Bitcoin va a continuar en un ascenso y es porque como les venía mencionando esto es un mercado en una moneda deflacionaria es decir va a llegar a un punto en el que vamos a llegar a las 21 millones de monedas de Bitcoin y listo se acabó entonces esa emisión de monedas y estamos en este punto acá entonces como ves estamos por debajo de los 18 millones 375 mil monedas y entonces en la medida en que vaya aumentando pues esto nos va a generar un mayor nivel de escasez de ese producto de ese mercado si lo quieres ver obviamente desde otro tipo de ángulo y no sencillamente desde un mercado monetario muy bien analizado el mercado del Bitcoin desde los fundamentales en el largo plazo ahora veamos qué puede pasar para los próximos días desde el análisis técnico en corto y mediano plazo como les venía mencionando la semana pasada pues hemos estado como en toda esa corrección que finalmente pudimos romper en enero de este año pero lo importante de acá es que finalmente pues se ha podido consolidar es decir ya ese nivel de digamos esa barrera que veníamos también analizando entre los 9300 y los 9600 ya es cuestión del pasado esta digamos este rectángulo aquí que estuvimos viendo en anteriores videos y ya pues finalmente se ha estado consolidando esa tendencia alcista que como ves pues ha estado fluctuando en este triángulo acá alcista pero que por ejemplo si lo vemos en velas de 4 días nos muestra una consolidación muy importante y una fuerza que están teniendo los compradores por lo siguiente y es que como ves está ya sobrepasando esta resistencia inmediata acá es decir cada vez está el mercado está por encima de este soporte acá y también de esta línea EMA que ves acá que es esta línea azul entonces prácticamente en estos momentos el poder lo tienen los compradores y eso está haciendo que a pesar de estas fluctuaciones digamos en correcciones típicas que tiene el mercado pues cada vez toca rebota y sigue en aumento entonces como ves esta línea EMA de 55 acá nos está mostrando esta naranja claramente está ahí rebotando entonces esto por lo menos en velas de 4 horas perdón en el corto plazo pues puede ser un buen indicador que si genera rebote ahí puede ser un buen nivel de entrada para que pues también lo tengan presente ahora si lo vemos un poco más en el mediano plazo pues la tendencia es muy similar a lo que efectivamente ha estado sucediendo en el pasado entonces vemos como el Bitcoin se comporta en velas de una semana con estos rebotes típicos en su mercado y aquí en este momento pues prácticamente lo estamos teniendo entonces vemos como claramente pues estamos teniendo este rebote que acá nos puede llevar a lo siguiente y es que de acuerdo a mi análisis y a mi experiencia obviamente analizando anteriores comportamientos del Bitcoin podríamos tener el siguiente fenómeno y es que puede obviamente tener un crecimiento de esta manera es decir con sus variaciones típicas del mercado pero lo que puede generar es acá un rebote en los 13 mil dólares aproximadamente que es ese nivel máximo anterior que tuvimos para las fechas de julio del año pasado y luego tener un rebote típico obviamente de cuando genera un nivel otra vez record y puede entonces acá tener una proyección de este punto y es que acá en este punto puede entonces obviamente seguir proyectando esta línea EMA de una semana esta línea azul que ves acá entonces acá se podría coincidir con un rebote y entonces ahí ya continuar en un ascenso y ahí ya pues obviamente seguir para finalmente llegar a este punto de los 20 mil dólares que ya sería pues un nuevo hito si ese hito que ya tuvimos acá y que pues ahí ya nos podrían mostrar mayores niveles de proyección pero entonces el punto con todo esto es que para las personas que yo sé que pues pueden estar interesadas en bueno cuando entrar típicamente lo que yo hago es ante correcciones del mercado lo que hago es más o menos proyectar una caída del bitcoin de un 20% aproximadamente si entonces por ejemplo si en este momento cayera más o menos acá en este nivel de los 8 mil dólares sería y obviamente con un rebote sería interesante entrar o si por ejemplo continuar entonces con un comportamiento como el que les comento que efectivamente llegue a este nivel inmediato de los 13 mil dólares y luego tenga un rebote a corrección pues más o menos entre un 20 25% un 30% acá que incluso podría coincidir con este retroceso este nivel de fibonacci aquí en el punto 38 y acá entonces efectivamente rebotar aquí entrar y ahí ya obviamente aprovechar esa compra es decir para seguir obviamente rentabilizando y este punto acá de los 13 mil se me olvidaba comentarles es clave porque bueno ya tuvimos entonces acá este nivel récord anterior que funciona entonces como un nivel de resistencia pero también que coincide acá con este este fibonacci que tal vez no se ve mucho pero es esta línea acá gris que ves entonces tal cual pues podría obviamente tener unas altas probabilidades de ocurrir no estoy diciendo que así se va a comportar pero que si es clave que lo vayas analizando para como siempre les he dicho saber qué hacer en ese momento determinado entonces si llega acá en un rebote no alarmarme sino decir bueno voy a aprovechar entonces cuando caiga y entonces a más o menos genera un rebote ahí volver a entrar y estar haciendo estas compras típicas que siempre les he mencionado lo último que les quiero comentar es lo siguiente una estrategia efectiva es cuando tú combinas la tendencia a largo y corto plazo de la siguiente manera entonces lo que yo hago con el bitcoin es que yo tengo una digamos una inversión un portafolio importante en el largo plazo no me importa lo que pase con el bitcoin ahí estará subiendo bajando etcétera porque lo veo realmente a 5 o 10 años esa inversión o cuando llegue digamos a un nivel de los 50 mil dólares ese es como mi objetivo o digamos en el largo plazo pero en el corto plazo tengo y eso si ya depende de cada porcentaje digamos de acuerdo a tu visión como inversionista y es que tú puedes agarrar un 30% de esa inversión y jugarlo en el corto y mediano plazo entonces como les venía mencionando yo por ejemplo he comprado bitcoin en los 6600 8400 y lo que he pensado es que cuando llegue a este punto de los 13 mil pues ahí rentabilizar ese porcentaje que les comento de un 30% luego esperar que tenga su caída típica y ahí nuevamente entrar y por lo menos tener entonces ese nivel de rentabilidad porque finalmente estoy vendiendo caro y luego comprando mucho más barato entonces cuando tú combinas esas dos estrategias creo que es la manera más eficiente o efectiva para lograr rentabilizar en este mercado de las criptomonedas y puntualmente del bitcoin muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo que yo sé que fue un poco más reflexivo de simplemente un análisis técnico sino que yo sé que puede resolver muchas dudas que me han estado haciendo permanentemente en los vídeos y que creo que puede jugar ahí un papel clave sobre todo en esa estrategia de inversión en corto y largo plazo como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y me manilla me gustaría finalmente saber cómo están viendo el bitcoin por estos días cuál puede ser un buen nivel de entrada y también qué están viendo de las otras criptomonedas estaré muy atento obviamente a todos tus comentarios muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.